Listo para improvisar Listo para improvisar En el momento preciso Y el que se pasa de liso Yo lo pongo en su lugar Yo nací para cantar Yo grito a los cuatro vientos Y le digo muy contento En una improvisación Como soy acá chimpón Soy solo mando talento Como soy acá chimpón Soy quien manda Buscando nuevos talentos Y mi vida Yo me voy con ella y con ella Yo me voy mañana Y con la mujer bonita Mañana me voy con ella Yo sí canto mejorada Porque me llamo José Yo traje la rapidez Y una mente aliviada Hasta de la valenciana Escucha bien lo que digo Adelante yo prosigo Porque canto con el pecho Y cuando soy un cuello Aquí yo soy tu castigo Ey Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Oí tu improvisación Y creí que era buena Pensé que eras de la arena Pensé que eras a loco Las cosas son como son Improvisar su verde Yo no quiero regañarte Heriberto es mi nombre Y si invitas a otro hombre No vas a ninguna parte Por aquí pasó Que la vida yo Que la vida yo Por aquí pasó Perdona no ve Oye Leonel Barriga y comitiva Termina la cantadera Soy el dueño de la idea Y en el terreno que sea Yo me mato con cualquiera Es más decirte quisiera En un verso improvisado Yo canto por todos lados Algo te voy a probar Y yo vine a probar Los bultos que tengo al lado Que me voy mañana y mañana Por la mañanita Que me voy por allá Y mucho mujer bonita Un aplauso merecemos Un aplauso merecemos Aquí cada compañero No quiero llegar primero Sino que todos lleguemos Yo traigo listos los remos Yo traigo listos los remos La gente nos están viendo Al igualmente oyendo Soy negro y me destaco Seguro si me embellaco Toditos salen huyendo Me empezó la bellaquera Empezó la bellaquera Y hoy para ser honestos Compadre llegué dispuesto A matarme con cualquiera Yo tengo mentes Ligeras Y les digo Cuanto antes Yo soy un joven cantante Y siguiendo este proyecto Soy demasiado prospecto Para muy pocos principiantes Y mañana me voy con ella Y mañana me voy con ella Y por aquí pasó Que la vive yo Y por aquí pasó Déjese de payasada Déjese de payasada No sé Qué le pasó Si este no tiene voz Ni pa' vender empanadas Yo te pego en la quijada Yo te pego en la quijada Bajo la luz La pared Vivo bien la mirada En ganso de improvisar Yo me doy a respetar Diga usted No me canta nada Yo no mito a Salomón Estimado compañero Yo soy tarado del rado Las cosas son como son Soy un hombre cachitón He estado en mi Panamá Pues yo le voy a probar Que yo improviso bonito Como soy papacito Me tiene que respetar Yo sé que tiene renombre Yo sé que tiene renombre Y a ti te tengo cariño Vine a enseñar a este niño Cómo es que cantan los hombres Yo no quiero que seas hombre Yo canto con rectitud Yo te techo esa actitud En donde Pedro Marín Vama tenía Teresín Tú no tienes mi salud Me lleno de negocijo Desde un principio hasta el fin Si tú quieres Teresín Dile que te hago un hijo Porque cantando Hoy tu aflijo Yo tengo mente ligera Ese mellaque El cualquiera Mierda al pueblo Intercede Y el que lo manda a ustedes Es el hombre de Chorrera Vaya querido muchachos Que bonita la controversia Que ardua Cuerra maravillosa Que me voy mañana y mañana Por la mañanita Que me voy con ella Y hoy ganamos Ese es un hombre bonito Y oiga Voy a contestarte así, voy a contestarte así, este es un nuevo proyecto, si eres mucho prospecto, ¿qué diablo haces aquí? Soy el nieto de Martí, tengo ese lance certero, no me acomodo al sombrero, voy a decirte en tu cara, que si yo me embellacara, te hago dejar plumero Acepta tu desafío, acepta tu desafío, tú sabes que soy la llave, y este público sabe que tú eres un congo mío Yo no conozco el ancillo, yo que improviso, mediante soy un cantor importante, por mí sin en nuestra pista, yo soy demasiado artista para muy pocos principiantes Oye que bien, que bien, que bien se ejecutan en el verso, vienen esas manos por acá, oye por allá Andrea, y Recounter también, que bonito, que bonito, tiene esa guitarra ¡Ay Dios mío! Queremos seguir pero tiene que llegar Joel Mendoza ya, queremos seguir pero tiene que llegar Joel Mendoza Mi hermano José Arena por acá, agradecido con este... ¡Oh! Póngame el poche de prrrrrr Eli, lo están llamando ya Eli, oye de verdad que, ya casi vamos terminando primero que nada, voy a de verdad agradecerle, voy a la gente por aquí De verdad que te haya emocionado, yo quería que se llegara el torrente pero el tiempo nos apremia Agradecido, agradecido primero que nada con Don Pedro Marín por hacernos llegar en este proyecto que estamos acá, directamente desde su local Usted mi hermano José Arena, los guitarristas, se está preparando ya Joel Mendoza, los guitarristas Camilo Rodríguez, José Ruc, me bajate acá, me bajate acá Ehhh... José Ruc, no me... José Ruc, no me... Aún pedido Ruc... José Ruc, Ruc... José Ruc...